muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial aquí os traemos el reporte mensual de squadron 42 de cómo van avanzando al menos en este mes anterior no el vídeo que vais a ver no tiene mucho que ver con lo que os voy a ir contando así que podéis minimizar el vídeo mientras me escuchéis y dedicaros a hacer otra cosa bueno vamos a comenzar este reporte hablando como siempre solemos hacer por el equipo de inteligencia artificial vamos a hablar concretamente de la parte del combate este equipo ha centrado su trabajo en el comportamiento de los vanduul específicamente en los ataques cuerpo a cuerpo nos asegura el equipo que es importante tener un nivel base de combate cuerpo a cuerpo para todos los personajes con inteligencia artificial con esta base de cuerpo a cuerpo la intención es hacer una implementación usando lo que es el actor del mismo modo que harían con un personaje jugador con este uso común del código donde sea posible claro está se quieren asegurar de que los npcs puedan comportarse de la misma manera que un jugador sin embargo para los vanduul el equipo necesita animaciones de ataque específicas que puedan encadenarse para acortar distancias y aplicar presión contra el jugador o contra sus adversarios también estuvieron tocando varios aspectos del disparo realista incluida una mejora de lo que es el código de activación y recarga de las armas hicieron todas las solicitudes basadas en eventos y agregaron notificaciones que les dijeran si ha tenido éxito si son adecuados y también obtuvieron diferentes resultados de acción entre la máquina del estado del actor y los componentes de la inteligencia artificial esto quiere decir que se permite a la inteligencia artificial que tenga un conocimiento constante de los resultados de las acciones solicitadas esto les va a permitir crear un comportamiento que puedan manejar diferentes escenarios de una manera correcta por ejemplo si un npc está haciendo presión está avanzando hacia un enemigo el equipo opuesto puede solicitar la acción de recargar automáticamente sus armas a modo de preventivo sin embargo si no hay munición disponible se notificará el comportamiento y se activará una nueva reacción distinta también por parte de este mismo equipo comenzaron a aprovechar las distintas funcionalidades del sistema de utilizables del barman en un escenario de combate por fin le dan utilidad al famoso barman luego en el entorno social han creado el concepto de un usable que pueda producir artículos por ejemplo una caja de munición no es más que un usable que produce artículos en este caso produce cargadores pero de la misma manera una nevera podría producir cervezas o botellines de agua bueno esto va a permitir a los npcs buscar lugares en digamos en el entorno que puedan proporcionarle cargadores de un tipo específico reubicarse en estos objetos y rellenar su carga esto le va a dar la oportunidad al jugador y obliga a los npcs a evaluar el entorno para decidir si es apropiado usar estos puntos de recarga y cuándo va a ser apropiado este equipo también ha utilizado tiempo en completar algunas tareas pendientes de la implementación del server mesh pasamos ahora al equipo de inteligencia artificial pero de la parte social y es que bueno este mes pasado este equipo se centró en el primer paso de dos nuevos escenarios el comportamiento de la tripulación dentro del puente de mando y las tripulaciones del hangar dentro de una nave capital el comportamiento de la tripulación en el puente permite a los npcs manejar el trabajo requerido de una nave capital los diseñadores pueden especificar en los horarios de los npcs qué tipo de rol tienen lo que ayudará al comportamiento genérico a seleccionar los asientos y las rutinas correctas que deben realizar el capitán también vagará por allí como es obviamente por el puente y supervisará a los otros miembros de la tripulación el comportamiento de la tripulación dentro del hangar va a representar un conjunto de comportamientos para todos los npcs que trabajan dentro de un hangar y dentro de estos diferentes comportamientos podemos encontrar por ejemplo el de supervisor el que se encarga del combustible el que se encarga de las municiones el mecánico el controlador de tráfico aéreo entre otros no aparte de esto la primera iteración del comportamiento de los vendedores está también a punto de completarse en junio se agregaron clientes que pueden pedir una bebida llevarla a una mesa y luego pues devolverla al mostrador no hay gente más limpia por otro lado el enfoque pero ya de manera global en cuanto a la inteligencia artificial pues ha estado en mejorar los diversos sistemas que han utilizado los distintos equipos por ejemplo han hecho mejoras en el sistema de debag draw de la lógica de subsunción de esta manera se permite a las funciones de la propia subsunción los canales de uso y las conversaciones que muestren el valor actualizado de las variables locales el equipo también ha hecho una depuración en el sistema range event dispatcher con esto ahora se muestra fácilmente la distancia la orientación y demás información de los personajes que estén monitoreando en ese momento el equipo también ha estado trabajando en el sistema de movimiento para proporcionar funcionalidades adicionales para validar la ejecución de un plan y a qué nos referimos con la ejecución de un plan pues por ejemplo para considerar correctamente el movimiento a lo largo de un camino conducido a través de una escena o una animación para que una vez que este npc termine ese recorrido pues continúe su movimiento sin problemas también el look component fue refactorizado para manejar correctamente las solicitudes con diferentes prioridades bueno a puntito de que me estalle el cerebro con tanto tecnicismo pasamos del equipo de inteligencia artificial al equipo de animación y es que a lo largo de junio el equipo bloqueó las animaciones para varias funciones y también mejoró pues su capacidad para capturar seleccionar y también mejoró el sistema de captura de movimiento de una manera eficiente no también han estado trabajando en retrocesos escalonamientos y reacciones de golpes a granadas y otros objetos arrojadizos este equipo también ha trabajado en colaboración con el de combate de inteligencia artificial en la recarga de las armas la recarga desde ubicaciones y la locomoción lo que es el movimiento de los bandul este equipo también ayudó a la inteligencia artificial de la parte social en los locker lo que son los armarios las cajas el barman y los clientes del bar también resolvieron un problema con la métrica de la consola después específicamente para escuadrón 42 el trabajo continuó en varias escenas interrupciones y cara de personajes pasamos ahora al equipo de arte pues de eso de personajes este equipo está haciendo trabajos o ha continuado trabajando con el tema del pelo están haciendo progresos en el pelo rubio también han estado haciéndole una revisión a lo que es el moño no que aparece en una gran cantidad de personajes femeninos lo que es en el cabello en un moño del pelo vamos el equipo pues también ha continuado su trabajo escuadrón 42 centrándose en refinar a los bandul el equipo asegura que bueno que el cuerpo base de los bandul necesitaba ser ajustado y remodelado para que pudieran lograr animaciones de mayor fidelidad de ahí van a pasar a actualizar también todas las armaduras de los bandul una vez que termine este equipo con los bandul digamos que los terminen completamente pues ya se pondrán en serio a trabajar con los sean pasamos ahora al equipo de arte de medio ambiente este equipo ha estado trabajando con varias secciones de la javelin incluido los nuevos activos que son únicos de la torreta de esta nave el equipo asegura que estas torretas son masivas y que involucran múltiples modos de disparo que necesitan tener un grado de agilidad y bueno a veces sentirse que son pesadas y bueno y eso pesadas de usar este mes de junio pues se ha visto el progreso en dos estaciones dentro del conjunto de comunicaciones que conforman una gran sección del juego en las primeras partes de la campaña hablamos de escuadrón 42 no nos olvidemos ambos requieren un pulido de iluminación continuará a medida que se incorporen nuevas funcionalidades de la misma no de lo que es la iluminación pero por lo demás ya están completos el trabajo en el exterior de una de estas ubicaciones más grandes de la campaña es una parada de descanso que también está cerca de completarse el equipo nos asegura de que han logrado mejorar la calidad visual de las mega estructuras más grandes lo interesante de esto es que pueden coger estas mega estructuras despiezar las y utilizar estas piezas para rellenar el universo ya no sólo de roca sino de piezas interesantes que se puedan recolectar los hangares de la estación minera también fueron terminados y optimizados estas áreas de varias capas son los hangares más grandes del juego mucho más grandes que cualquier cosa que hayamos visto en el pu o sea en el universo persistente el trabajo también ha continuado en digamos avanzar en dos de los lugares principales que vamos a visitar durante la campaña el equipo nos dice que no se puede decir mucho sobre estos lugares sin relevar demasiado sin hacer spoiler pero lo que sí nos pueden adelantar es que se sienten únicos que tienen una estética que se ve digamos diferente del resto de la campaña lo cierto es que el equipo está haciendo todo lo posible para asegurarse de que muchas de estas ubicaciones sean diversas y tengan también su propia identidad pasamos ahora a hablar del equipo de audio el enfoque de este equipo pues estaba en la idris dándole un pase de ambiente actualizado también reequilibraron algunas de las armas y vehículos digamos que van a ser exclusivos de escuadrón 42 el diálogo fue editado y entregado a otros equipos como por ejemplo el de animación dejando el equipo de audio pasamos ahora al equipo de cinemáticas este equipo además de trabajar en lo habitual ha estado haciendo un imás de de nuevas tecnologías que van a ayudar a impulsar las herramientas de diseño interno y las escenas narrativas todo esto incluyó pues nuevas mejoras en las conversaciones con los npcs para las conversaciones la tecnología de marcado les permite ser interrumpibles en varios puntos elegidos el mes pasado agregaron la capacidad de marcar reconocimientos esto significa que pueden elegir los puntos en los que dos npcs mirarían al jugador si éste está cerca el objetivo es mantener la integridad de las escenas y el mocap lo máximo posible por lo que en lugar de una mirada robótica que sea inmediata cada vez que alguien alcanza una cierta distancia los diseñadores han creado una forma de elegir variables y marcar la escena de manera inteligente no todas las conversaciones entre npcs requieren la atención inmediata del jugador a veces digamos están en una discusión profunda y rara vez miran al jugador como es lógico y natural en la vida real los diseñadores pueden marcar esto con absoluta precisión eligiendo el porcentaje de ojos cabeza cuello y cuerpo de forma independiente si así lo desean esto ya lo comentamos en el anterior review mensual de squadron 42 otra tecnología importante fue una plataforma de iluminación autogenerada que fue diseñada para ayudar a arrojar una luz más atractiva visualmente hablando entre los personajes esto se usará en escenas que no se reproducen en una ubicación fija es decir donde la iluminación se colocaría manualmente y para mejorar escenas menores que no requieren un pase manual completo nos asegura el equipo que en los juegos incluso la mejor iluminación ambiental a menudo da como resultado caras de personajes que no son óptima en este caso los personajes no se sienten como si estuviesen en una película sino que se sienten como si estuviesen planos con la imagen es decir que no se pudieran separar del fondo que tienen detrás y bueno el final de todo esto es que para las escenas que son estáticas las escenas que de las que se conoce cuál va a ser la ubicación están haciendo plataformas de iluminación manual como las mencionadas anteriormente para aprovechar al máximo las caras y sus actuaciones pero esta nueva tecnología es el primer paso para construir una plataforma de iluminación que ayudará a iluminar a los personajes automáticamente sin usar una plataforma manual esto servirá como ya hemos dicho en aquellas escenas que no tenga una ubicación fija bueno pasamos ahora el equipo de ingeniería ya sabéis que este equipo es un equipo súper técnico que toda la información que nos da a mí me suena chino así que lo que voy a intentar hacer es resumirlo para que no nos estalle el cerebro vale tanto a ustedes como a mí este mes pasado el equipo de ingeniería ha estado trabajando en el compilador y spc paraguas esto en resumidas cuentas les va a ayudar para mejorar el rendimiento a la hora de obtener el cálculo del código pesado también han comenzado a experimentar con un nuevo sistema de creación de código para hacerle la vida un poco más fácil a los desarrolladores esto contará con un script python que estará implementado para plegar hilos similares al inspeccionar los volcados de memoria gdb y agregar una transición del compilador vc 2019 a las solicitudes de prueba de control de calidad se realizaron optimizaciones en el grip de físicas y algoritmos o bebé locales han estado arreglando algunos problemillas a la hora de la generación del terreno también han quitado varios métodos de la interfaz de entidad física para evitar así sobrecarga de esta función virtual este equipo también hizo optimizaciones en lo denominado como box running en cuanto al arrastre de cuerpo se pulió aún más y el trabajo continuó en el daño físico esta vez centrándose en las deformaciones el equipo de ingeniería continuó ajustando la fórmula de reducción de integridad basada en los tipos de superficie de las piezas que colisionan entre sí mientras que la detección de colisión de nave a nave fue ajustada para beneficiar la estabilidad y el rendimiento el equipo también estuvo realizando experimentos con el ragdoll la muñeca de trapo y se ha completado un prototipo que hicieron de manera rápida para las estructuras de datos de una sección transversal este equipo también y como en otras ocasiones han completado numerosas tareas para el renderizador gen 12 para las atmósferas planetarias completaron el filtro guiado para eliminar el ruido y aumentar los resultados de muestra de rayos de baja resolución para dispersión y transmitancia este equipo también volvió a proyectar los resultados del ray marching para digamos reducir la caída de fps del mismo por fin hemos terminado con el equipo de ingeniería pasemos ahora al equipo de lo que es la historia del gameplay este equipo ha continuado apoyando al diseño de abandonos e interrupciones de escenas pero esta vez en el capítulo cuarto también ha trabajado nuevas escenas de más adelante en el juego el enfoque actual está en implementar las 28 escenas restantes lo que implica pues planificar con diseño y determinar cómo funcionarán estas escenas y desglosar los requisitos de animación pasamos ahora al equipo de gráficos y resulta que el mes pasado este equipo continuó trabajando en las mejoras de rendimiento de la cpu la primera pues para evitar costosos eventos de sincronización entre la cpu y la gpu que podrían llegar a ocurrir en ciertos escenarios después de descubrir que el código de la interfaz de usuario digamos era muy intenso para la cpu agregaron un código para cuantificar las resoluciones de pantalla de interfaz de usuario esto lo que va a hacer es evitar que en casos de interfaces que hay muy poca diferencia entre ellas de uno o dos píxeles pues que no se cargue digamos la ruta de código otra optimización importante que hicieron fue evitar el direct x y la sobrecarga de la cpu minimizando el intercambio de sombreadores y texturas también almacenaron en caché los buffers que se configuraban digamos muchas veces por cuadro de manera innecesaria reduciendo el número total de llamadas de función a direct x en más del 30% este equipo al igual que el equipo de ingeniería ha trabajado en el renderizador gen 12 esta vez con el pipeline de gráficos diferidos que presenta un código más rápido y más fácil de extender la función del resaltado de bordes y siluetas se actualizó para proporcionar imágenes más limpias con un ancho de línea personalizable esto fue solicitado por el equipo de vehículos para mejorar la apariencia de varias características dentro de la interfaz de usuario finalmente el equipo de gráficos trabajó en el sistema calin y en cómo trabaja este con las naves esto permite que estas naves sean visibles desde una distancia mucho mayor están haciendo pruebas para ver qué impacto tiene el visualizar naves desde lejos y digamos optimizar aquellas que consuman más recursos pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa este mes pasado el equipo continuó refinando la experiencia pues de eso mismo de la narrativa del juego además han continuado con los esfuerzos en identificar áreas donde puedan ajustar o agregar el diálogo para mejorar la experiencia de juego como se mencionó el mes pasado también proporcionaron detalles y antecedentes para varias compañías y marcas utilizadas en diversos entornos para expandir la construcción mundial la narrativa también se coordinó con el audio para revisar el progreso de las voces vandúl este equipo dice que bueno que dado que las voces de estos vandúl son grabadas por actores humanos obviamente existe una considerable habilidad artística para crear un sonido alienígena auténtico bueno pasamos ahora al equipo de calidad este pues ha seguido trabajando en estrecha colaboración con el director cinematográfico y también con el resto del equipo para investigar algunos problemas dentro de ciertos capítulos actualmente están trabajando a un nivel de prueba para investigar mejor cualquier problema que pudiera surgir y para permitir que el equipo de desarrollo de herramientas pueda también depurar problemas más fácilmente la última tarea es crear grabaciones de escenas en el cliente que eventualmente serán revisadas por el equipo de cinemáticas y de diseño y también por el de animación para proporcionar comentarios y crear puntos de acción para los cambios dejamos el equipo de calidad atrás y nos vamos con el equipo de animación técnica resulta que este equipo ha avanzado con iniciativas para revisar la configuración del archivo de máscara y el refactor de proxy de física que comenzó a mostrar resultados el equipo se encuentra en las etapas finales de la interfaz de usuario y el refinamiento del proceso y tienen como objetivo entregar el pipeline para el final del trimestre nos vamos ahora con el equipo de interfaz de usuario este equipo ha estado trabajando en estrecha colaboración con el equipo de vehículos para implementar un nuevo una nueva interfaz de tarjeteo y de torretas los artistas conceptuales le han estado echando un ojo a los puentes de las naves capitales de la marca a equis así como a las pantallas de advertencia estos artistas también han estado creando diseños y prototipos para la nueva interfaz de la gladius esta pues va a incluir en la implementación de una interfaz de usuario en 3d para digamos dejar atrás estas pantallas planas que tenemos hasta día de hoy otro trabajo concluyó en el escaneo y el aspecto de la lente y el visor cuando éstas se inician y ya por último señoras y señores pasamos al equipo de efectos especiales este equipo el mes pasado ha continuado apoyando en el trabajo de las nubes de gas junto con los equipos de arte y diseño esto implicó la introducción de temas que permiten a los diseñadores seleccionar una opción singular que cambia varias configuraciones dentro de una nube de gas por ejemplo hacerla segura o peligrosa dependiendo de los requisitos de la historia el equipo de frankfurt desarrolló el estilo tecnológico bandul y las imágenes de sus armas el equipo asegura que recibieron un increíble arte conceptual de efectos visuales para ayudar con todo esto aquí hay una imagen conceptual para mostrar cómo podría ser el arma principal de lo que es la kingship de los bandul aquí ya si podéis mirar la pantalla que os voy a poner la imagen acorde a lo que estamos hablando pues nada chicos con esto damos por finalizado el vídeo disculpad por tanto tecnicismo pero es lo que nos traen con estos reportes mensuales espero que os hayáis enterado si ha sido así explicármelo vale bueno chicos sin más si te ha gustado pues ya sabéis suscribiros al canal darle a la campanita dejarme un comentario bonito darle a like y todas esas cosas que solemos decir al final de los vídeos chicos se despide el ciudadano marcial y nos vemos pues por ahí por el espacio no por el universo no hasta luego no